Dios es mi amigo A mi lado está Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado Dios es mi amigo A mi lado está ¡Canta conmigo! Dios es mi amigo Mi amigo, mi amigo Dios es mi amigo A mi lado está Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado Dios es mi amigo A mi lado está A mi lado está A mi lado está Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado